Esteban, ¿qué novedades tenemos de pre-cance? Bueno, ya sabemos que ustedes están siempre tocando, que hay mucha actividad, pero ¿qué podemos ir adelantando? Bueno, de hecho ayer empezamos la preproducción del disco, estamos breteando con dos maestros, uno es Alberto Ortiz, el otro es Checo, no, no, Checo Ávila, estamos breteando y ayer empezamos, breteamos ya un par de piezas, la idea es hacer la preproducción de todas las piezas, empezar a grabar ahorita en diciembre y enero, febrero, probablemente febrero, marzo, vamos a estar tirándola ahí, probablemente con video y todo, pero sí, sí estamos súper contentos porque la banda ha evolucionado un montón, tenemos nuevos integrantes que han venido a marcar como una nueva influencia en lo que es la música que hacemos, entonces, estamos súper felices. Buena nota, Esteban, no voy a agradecerte, como siempre, por tener disponibilidad para En Otro Prisma y hay suerte ahora en El Chivo, en todos esos proyectos que me hablabas, que siempre es bueno, es refrescante, es alegre para uno porque ustedes son los músicos y son los que tocan, pero también para uno que está del otro lado, digamos, como prensa en esto, es el brete de uno y si no hay grupos y si no hay propuestas, no hay brete, entonces, pues qué dicha y mucha suerte y gracias Esteban. No, gracias a vos, gracias a Otro Prisma, siempre, siempre ustedes dándole ahí de todos los chivos y todo, no se cansan, entonces más bien eso es de admirar, entonces una vez más te agradezco por todo el apoyo que siempre das, por tomándose en cuenta y a toda la gente que nos sigue y todo, que estén pendientes, vamos a estar ahí en Facebook y MySpace, poniendo como actualizaciones de cómo va el proceso del disco y demás, entonces para que la gente se pegue a internet. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!